Su lucha por recuperar a su hija no cesa. Esta vez llegó hasta el Consejo Municipal acompañada de padres de familia y amigos, quienes le brindan su apoyo. Recordemos que hace una semana, una niña de 7 años fue apartada de su madre, Vanessa Bravo, por supuesta violencia hacia su hija. Esta denuncia fue interpuesta por su expareja, Rodrigo Gutiérrez, quien pesa varios delitos. Bravo expuso, ante la Comisión de la Niña y Adolescencia y Asuntos Generacionales del Consejo Municipal su situación jurídica. Hoy estoy en esta audiencia para denunciar que estoy siendo injustamente acusada de violencia familiar por supuesto abuso hacia mis hijos menores. Digo injusto porque en realidad a quien me he sido sometida a todos estos abusos posibles he sido yo. La fiscal y la juez han operado, lamentablemente, como él siempre me lo decía, que con el poder de su plata él iba a hacer lo que le daba la gana, que me iba a sacar, que me iba a quitar a mis hijos, que me iba a matar y eso es lo que él está haciendo ahora. Lo que ha ocasionado es hacerle daño a su hija. Les pido por favor que sancionen a estas personas que han manipulado y mentido. No puede seguir arrancándole a los niños, a su madre. Ante esta situación, la Comisión del Consejo de la Niña y Adolescencia y Asuntos Generacionales determinó lo siguiente. Es que hagamos la denuncia donde corresponde para poder seguir denunciar a la juez y denunciar al fiscal ante transparencia. ¿Tiene la defensoría de la niñez para presentar la documentación? Sí, así es. Tiene la defensoría 15 días para presentar toda la documentación. Mientras tanto, Vanessa Bravo indica que se llevará adelante este lunes una marcha hasta el Palacio de Justicia. Públicamente a una marcha el día lunes a las 4 de la tarde que todas las madres que están sufriendo, que todos los trabajadores que han sido golpeados, maltratados por Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleix, hoy las convoco a todo el pueblo de Santa Cruz que nos unamos en una marcha para protestar estas injusticias y para protestar por los fiscales y los jueces corruptos que son pagados a cuesta del dolor de los niños.